Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxativa y hoy seguimos con Grand Theft Auto, parte número no me acuerdo Y bueno pues, nos quedamos aquí y vamos a hacer la misión de masacre Y vamos a ver como nos va Masacre A ver, vamos a ver si robamos un auto Y estamos haciendo la historia de Trevor, ¿no? Vamos a avanzar hasta donde se pueda con Trevor Y después seguiré con la historia de Franklin En pocas palabras, en negro Resumiendo todo, ¿no? Así que vamos a ver como nos va La cagada ¿Por qué suena la radio tan alta? ¿Por qué? A ver No sé por qué suena tan alta la radio, pero ahí está, espero que escuchen bajito ustedes Porque salen como, oh, volando Como la gente de Rockstar, dicen que no, no pueden subir nuestras canciones Que la puta madre, no se puede Bueno, pero igual nos puede valer verga Y seguimos jugando acá con el, bueno, Grand Theft Auto, ¿no? Ay, qué estúpida canción de... Fresco, ¿no? Bueno, ¿cómo manejo? Muchos de gente dicen, ay, maneja mal Es Grand Theft Auto, huevón ¿Quién maneja bien el Grand Theft Auto? ¿Qué me digas? Nadie Nadie, vamos a ver Nadie maneja bien acá Es Grand Theft Auto, Dios Fresco, fresco, te la meto por el fresco, hueco Ahí, vamos por acá No, 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 ok Wow Inclusive, de repente, no sé, cuando vean este video, tal vez se lo streaming en Twitch Le mejorando a Trevor, porque está hasta la hueva de resistencia Se va a parar drogándose, haciendo pura pendejada Pero tiene... Es muy bueno con la pistola ¡Uuuh! Fresco, fresco, dale tu hueco Ahí, vamos por acá ¡Uuuh, maldito poste! ¡Maldito! A ver, vamos a hacer la misión de la masacre Vamos a ver ¿Cuánto faltará, huevón? Ya falta poco, ya, estamos llegando ¡Uuuh! ¡Era acá, puto! ¡No te viste de verlo! Me encanta volar poste, huevón Me encanta, me encanta Lo que debería hacer es juntar más plata Comprarme un paracaídas Volar un avión Y lanzarme de lo más alto, ¿no? A ver, vamos a ver ¡Masacre! A ver, papá ¡Una Lizzie! ¿Eso es lo que dijo ella? Son vatos locos ¡Ey, ese! ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿De dónde estás, pato? ¡No es nada de tu negocio! ¿Eh? ¡Ey, es un acento slight! ¡F***! ¡Ey, salgo en Canadá! ¿Qué es un gran f***ing deal? ¡Ey f***ing racista! ¡Y antes de lo que te preguntaste! ¡No, no soy un m***! ¡Masacre! ¡Notraliza a 30 pandilleros! ¡Ok, vienen los pandilleros! ¡Muere, homie! Ok, tengo que correr acá, weón ¡Carajo! ¡Le puso a cargar Trevor! ¡Vamos, ese! ¡Mata a los pandilleros, homs! ¡No quiero! ¡No sé por qué deja de disparar, weón! Hay un momento en el que Trevor deja de disparar, weón ¡Ah, hay vagos acá, eh! ¡Vagos, por vida ese! ¿Dónde están los p***os, vagos? Oh, me lanzaron algo acá ¡Ah! ¡¿Tienes divertido de mi acento?! ¡Ey, mi cariño, este vagos! ¡Ey, mi cariño, este vagos! ¡Ey, mi cariño, este vagos! ¡Cuidado de mi cariño, este vagos! ¡Cuidado de mi cariño! ¡Cuidado de mi cariño! ¡No te ríos ahora, ¿no? Carga rápido Lo que me pongo es dar un poco de respeto Superada, bien No dije 45 bajas Que putada, destruye dos vehículos No puede destruir vehículos Pero hicimos la masacre Muy bien Dicho y hecho, papá Con musiquita mexicana, ¿no? Con cumbia Oh, hay otra masacre No le puedo creer Masacre Pero me convienen las masacres en algo O solamente son como mini misiones, huevón Pero vamos a ir igual Para adelante, chiquita Para adelante Vamos para allá Ya me aventé una masacre No sé si me convendría hacer masacres Pero bueno, vamos a aventarlas Y después nos vamos con Michael La gente me decía que me aventé Todas las misiones extras también Porque quieren ver, ¿no? Si cambian el estilo en algo Más que nada la gente que no tiene el juego No digo, ¿qué es el pedo? No juego, no hay problema Pero ya aguanté la primera masacre Tómate, que tómate, que tómate Tómate, que tómate Uf, sorry No quería matar, no quería matar No me diga que la masacre desapareció No me diga que desapareció la masacre, huevón Desapareció la masacre, abuelo Desapareció lo de la masacre Ay, no jodas Desapareció, huevón Ah, bueno, me voy Desapareció lo de la masacre Bueno, me voy con Michael, pues ¿Qué hay algo? Mira Artículo de famoso Uh, bueno, vamos al artículo de famoso A ver, voy a llamar un taxi mejor Para no perder tiempo Llegamos a un taxi Contactos Downtown Vamos a llamar el taxi Que nos lleva ya Son las 11 y 23 Vamos, vamos Hay que poner el taxi Ahí había un taxi Allá, mira No, mira que ese fue el taxi Que mandaron Ah, aquí está, huevón Vamos Al artículo de famoso Recuerda que había unos abuelitos locos Que me están diciendo Oye, que consiga artículos Calzones y demás Bueno, vamos a ver Qué artículos hay por allá, ¿no? Después de eso Vamos a hacer lo de Michael, huevón De repente encontramos un vibrador No sé Un papel con caca De Silveter de Stallone No tengo la mínima idea Pero vamos a ver Y sí, me está creciendo, huevón Ya me raspa, ya Eso es una buena señal Ok, vamos Ah, carajo, mira Que hay gente Entra al club Y encuentra a Willy No, huevón Muy bonita Muy bonita, dice Ah, carajo Estamos en el club A equivocar a Willy No, huevón No es nada No es nada No es nada Calle una golpiza a Willy Toma Uah 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 Puto Consigue el ariete de oro De Willy Abandona la zona Ah, ok, tengo que escapar aca La cajada, no, le molé el diente a alguien ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Tregor! No, no me ven, no me ven, no me ven Ok ¡No jodas! Ok, me voy a poner acá, apaga la luz ¿Cómo apaga la puta luz? ¿Cómo apaga la luz? ¡Ah, maldita sea! Ok, tengo que perder a la policía, weón Ok Vamos a cambiar esto ¡Ni-da-a-a-a-a-a-a-a! ¡La musiquita rancherita! ¡Puta madre! ¿A dónde lo toco? Ah, la policía desaparece de mi vista A ver ¡Quiero cocaína y matar a la gente! Vamos a ver ¿Cómo apagaba las putas luces? Ahí está, weón Ok, desaparecieron ¡A níquel! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Guau! ¡Esta crazy English fruitcake! ¡Oh, estoy dreadful at guessing, ¿no? ¿No, Mrs. Thornhill? No, no me escucha ¡Está lavando una napi! ¡From Samantha Muldoon's dustbin! Sí, una deuda de oro Sí, una deuda de oro Corteza de Lovefest, completo con el DNA complementario ¡Marveloso, marveloso! ¡Oh, Choc, sabía que no nos dejaría. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Ok, tengo un diente ¡Para mí está... Che, loco, estos coches, weón, es un diente de barro! ¡Muy bien! Eh, no me sale nada de Michael Mira, aquí está el weón, ok No, no me sale nada, ok ¡Superada! Oh, ok, que tenía que estar acá, perfecto Puño de Furia Ahora sí, vamos con Michael, weón Ah, está cerquita, mira ¡Qué chévere! Vamos Vamos a ir para allá Ok, está para jugar tenis Me han dicho que para aumentar la fuerza tengo que jugar tenis Pero es una huevada el tenis acá, eh Es muy largo Y le quito a poco la acción, weón ¡Uy, yo, peón, chima! ¡Está la puta! Ah, aquí está la elmio, weón Me había hueveado, me había hueveado Vamos, misión de Michael Vamos a ver Ah, cortaron la música, puta madre Bueno ¡Fama o drama! A ver, Michael Ahí estás, tu pequeña mierda ¿Estás buscando esto? ¡Muy divertido! Sabes, eres un verdadero a** ¿Qué le dices a mí? ¡Muy divertido! ¡Muy, tú, tú, tú arruinabas mi a** ¡Yoga! ¿Quién dice a «yoga»? ¿Trever? Michael ¡Hey! ¡Es bueno vernos, hombre! Sí, espero que es ¡Sí! ¡No es lo que ya está! Claro que no soy el cual ¡No me ha sido ¡Rueveado! ¿No es esto, Graham? Sí, bueno Bueno, estoy en un poco de una situación maldita. Tú me estás diciendo, hermano. Sí. Uno de esos, que despegue tu propia muerte a tu mejor amigo, y luego se despegue con el pan, y luego vive en una gran casa. Las situaciones malditas. Es una manera de mirar. ¿Tienes alguna manera de mirar? Porque yo estoy todo. Pero fue un tiempo hace mucho, hombre. Yo he estado en protección de la protección. Yo todavía estoy. Eso es genial. Eso es genial. Lo siento. Lo siento. ¿Dónde están mis manos? Amanda, es bueno verte. Te enamoré. Te parecía más. ¿Por qué no tienes una nueva tita, por lo tanto? Jimmy, tú. Te parecía más más. Pero, eh, no puedo culpar a ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Mamáste! Yo soy Sabián. Ah, Dios mío. ¡Mamá, Dios mío! ¿Dónde está Tracy? ¿Dónde está tu abuela, Jim? No, 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 no. Ahora, ¿dónde está? Ah, la arena de la Maze. Ah, Tracy está siendo humillada. Vamos, vamos a la grabarla. ¿Nos? Sí, ¿nos? ¿Qué, vas a estar aquí y discutir mientras que tu hija se vuelva la rostra nacional? ¿Eh? Estás más peor que yo pensaba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! Bueno. ¡A ver! ¿Qué pasa con esto de acá? A ver. Vamos a darle. A ver. Vámonos. Vamos a grabar una cerveza en algunas horas. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar, homie. Si es mi hija, yo voy a la hermosa. ¿Judiendo por el comportamiento y el estado de la resta de tu familia? La mierda solo sabe lo que eso significa. ¿Qué? ¡Vamos a ti! Sí. ¿Tienes un marido, marido y... ¡Crap! ¡Ajúdame mi auto! Y un marido padre. Justo te diré. No. ¡Vamos a mi casa! No. ¡No lo recordo! ¡No! Y trying to tell me how to run my life. No work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails and you look like you've been up for what? A week? What the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you. Oh, dice. Okay. So, how have you been doing? Oh, I'm getting by. It's like from the low... Shit! It's like from the low... I don't know. Live in Los Santos? A few hours away. Okay. And where? Sandy Shores. The LMOC. Ah, here it's nice there. It's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis boards. The golf links, all the pumped up plastic slots used out here, but... Well, you know. It'll do. Yeah, well, you know. I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry. Alright? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Yes, siri. Okay, we're coming. Hello. I'm going to kill you. Very good, we're coming. Okay, this will be it. The Maze Bank Arena. Let's find them. Wow, how did I go into a movie? Come on, he says. I play with Trevor. Good, man. I'm not even playing with my dad. Come on, you dipshit. Let's go. Oh, look at the girls. Ah, that host, man. He's like any closeted TV presenter. Bitter ass fucking vinegar. And where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck is Laszlo? That's going to be afraid. You need to be quiet. Shh. 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 You're supposed to be stupid. You're going to be so good. Then it's time to go. No, shit. What the fuck is that, man? Yeah. That was really... Alright. It's the audition, fame or shame. Season 14, right here, in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. Alright. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's, that's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Wow! Very Santa Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one... Alright, Tracy, eh? It's a shame for Tracy DeSanta. Music! Ay, no jodas. Ya la tengo que hablar por la muchiquita de copyright, ya saben. Puta madre. Cómo mueven las tetas, vean. Para arriba, para abajo. Uh, qué ricas tetas. Baila hasta las huevas. Pero... Tengo que... Hablar... De la verga, eh? De la mierda el baile. Vean cómo se mueve coquetamente ella. Diciendo, mira, mira papito. Baila, baila, baila. Uh, uh. Se le ve la tanga. Típica, típica movida porno. Ahí está. Uh, 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 uh. Se la están cogiendo la hija de Michael. Ahí va Trevor. Con la escalera. Fuera mierda de mi hija. Ah, ahora sí le puedo callarme. Ya cagaron a Tracy. Tengo que meter la resistencia a Trevor, eh? Persiga a Laszlo. Este es el puto este. Hay algo profundo nobile sobre crecer su propio vegetal. Si ellos tomaron nuestra ruta, nosotros tomamos su truco. ¡Muy bien! ¡Está en el truco, amigo! ¡Muy bien! 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 Hey, toma la izquierda aquí. ¡Tengo aquí en este yendo a gente! ¡Que no hay niña! ¿Cómo puedes estar ahí y ver a tu hija se tratada de eso? ¡Ey, recibes la hija en esta ciudad y estás acostumbrado a los matos! ¡Es pobre, papas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo mucho auro para tu! ¡Muy bien! ¡Tienes por su hIP-hIP! Estamos en esta gran ruta. No te preocupes. Vamos a agarrar el puto ese. Es solo un carro de batería. ¡Vamos! Esto no es exactamente un racer. Bienvenido a Gamboia. Vamos a agarrar el mongolo ese. A ver si descanso el puto ese. Pero no vamos a intentar matar a este perro. ¿De acuerdo? Cuando rompemos su carro pequeño... No sé qué va a suceder. Tenemos que ir a la izquierda. Sabía que esta ciudad estaría llena de malditos. ¿Podemos acelerarlo un poco? ¿Eh? Quizás por poner tu carcasa gorda sobre el lado. ¡No! Por un... Por un puntito nomás, ¿eh? Tengo que alcanzar al puto este, ¿eh? Por un puntito nomás fallé, weón. Vamos a darle. ¡No jodas! Puto vehículo se pone ahí, weón. Vamos, sí puedo llegar, sí puedo llegar, weón. Sí puedo llegar, sí puedo llegar. Sí puedo llegar, sí puedo llegar. ¡Los vamos! Pero seguro estamos tomando nuestro tiempo sobre ello. ¡Ah, ah! ¡Está subiendo al río de LS! ¡Puedo ver eso! ¡Me odio a ese maldito maldito en la televisión! ¡Me odio a él en la radio! ¡Ese fue el puto! ¡Su madre! ¡Se fue rapidito por acá, eh! ¿Lo perdí? ¡Ah, no! ¡Ahí está el puto, mira! ¡Ahí está el puto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hoy! 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 Bridge Street ¡Uff! Nuevo contacto, Trevor, superado! A 100%, sacamos la de plata, que es una amistad resucitada. Así que Trevor, es back, putos. Y me tocaría jugar con Michael. Está guardando acá. ¿Qué guardo? Ah, no, sigue guardando. A ver, hay cosas nuevas en el mapa. Oh, masacre para Trevor. Federal Bureau. Oh, ya tengo que hablar. Hay dos cosas para Trevor también acá. Uh, no lo puedo creer. Ahí vamos a ver con Trevor. Sí con Trevor, porque está más interesante su historia en este momento. ¿No puedo cambiar? Ah, sí. Trevor. Vamos a ir con Trevor. Tal lo que ese concha su madre. Me cae re bien, eh. Ahí está Trevor. Ese concha su madre. Nadie lo llama, pero bueno, vamos... Bueno, vamos a dejar este episodio hasta acá, señores, de Trevor. Por favor. Así que... Vamos a ver si... Bueno, que se viene más tarde, ¿no? Así que yo me despido. Fiduxa. Trevor ya contra Michael. Like, favoritos, comenta. Y, obviamente, nos veremos... Hasta la próxima. Y, bueno. Vamos a hacer streaming de Mejorando Este Huevón. Bueno. Oh, 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 oh. Bye. Bye.